¿Qué onda, rosa? Aquí el Melek, en un nuevo video, chaval. Bueno, estamos jugando 3 de medio, voy contra Lux. Me había tocado soporte, pedí top, el top no me lo dio. Un Luki, así que... Pues dije, voy, 3 de support. O sea, ya jugué 3 de support y la verdad lo jugó bien. Este... Y al final, el support me dijo, ¿quieres ir medio? Y le dije, va. Este... Fíjate que yo creo que se baitearon. Pensaron que era Trynda top y sacaron TK. Así que me alegra no haber ido Tryndamere top. Porque me da hueva jugar contra TK. Suele ser un poco molesto. Si me tira... Si me tira de aquí. Nice. ¡Oh! ¡Qué buen crit ahí! ¡Oh! Soy muy talentoso, mírame yo. Sé jugar LOL. Soy muy gamer. Básicamente aquí es... Que no me lanzé su stun. Tratar de no estar pegado mucho a los casters. Así sí. Es como... Él tiene que escoger entre tirar su E a los minions o tirármela a mí. Entonces, si me la tira a mí... Pues la verdad, da un poco bastante igual. Por ejemplo, aquí donde pega... O sea, pega toda la web. Como que estoy trolleando, ¿no? Porque tiene que escoger... Si agarra sus minions o me está pokeando a mí. Y si me pokea a mí, pues me viene bien. Porque la verdad, tengo seco en Wine. Tengo escudo de Doran. Entonces, como que... Me curó todo su poke. Otra tarde. ¡Oh! ¿En serio perdí ese minion? ¡Ay, man! Estoy bien bloqueado. ¡Qué minion bloqueado, güey! ¡Durísimo! Me minion bloqueé. ¡Oh! Me minion bloqueó. Me minion bloqueó. El canon. El melee ese. Tengo que tener cuidado. Porque me va a castigar aquí en este... Este canon. No sé dónde está el jungla, la verdad. Me voy a guardear hacia arriba. Luego voy a jugar pegado a este ward. Aprovechando que mi Jarvan está por topside, ¿no? Oh, sí me landió eso, man. Bueno, estoy un poco tronco, la verdad. Y estoy fallando todos los cíos. Literal, estoy esforzándome porque fallen los cíos. Igual esto de que le está pegando al único minion que está a uno de HP. No lo entiendo. Siento que... Estoy trolling. Aquí me va a hacer, ¿eh? Supongo. A la web. Bueno, Jarvan. Está chill. Este tipo me está turbopokeando a básicos. ¿Puedo rotar a esto? No. No me corresponde. En verdad no me corresponde. O sea, están peleándola hacia arriba muy hardcore estos tipos. Va a ir lux, pero... O sea, como que yo rotar a eso... No, la verdad. Pinguamos. O sea, lux lleva 20 minutos fuera de lane. Bueno, al parecer sí le sirvió. Sí, my bad, bro. My bad. Bueno, el problema es que la lux fue la que se llevó la kill, ¿no? Igual perdí un montón de web. O sea, ellos lo jugaron para arriba, ¿sabes? O sea, iba a derrotar, la verdad. Me corresponde. Pero en el momento en que se movieron hacia top los dos junglas, como que dije... Ok, no me corresponde esa... No me corresponde ese rom, la verdad. Y ya está. Y Jarvan en un momento donde... No sé, tiene TK... No sé. Nosotros tenemos jugado y ellos tienen TK. O sea, el 2v2 lo gana... Lo gana ellos, creo. Uy, le metí el slow, ¿eh? ¿Cómo que puedo costearle? Bueno... Un poco no, ¿no? Al parecer no puedo. Tiene esta full... Esta full mana. No tiene ward. Ahí fue mis click, la verdad. No me quise curar con la Q cuando estaba chase... Cuando estaba roneándola. Pero creo que se dieron cuenta ustedes, ¿no? A ver. ¿Es 6? No, no es 6. Ok. Bueno, lo del blue... No sé, un poco troll, la verdad. Probablemente Lux no va aquí. Y me quiero pokear aquí. O no sé. Igual tengo reset de 1100. Y me jodió un poquito lo de la kill a este, brother. No le queda mucho para el level 6. Pero a mí tan pato, brother. El problema es que si hago E de una... Me como el stun muy fácil, ¿sabes? Voy a tratar de jugar así hacia arriba... Para que ella camine hacia abajo. Y pueda comerse el combo del Jarvan, ¿no? Pero creo que... No sé, este tipo está jugando... Ultra defensivo, ¿sabes? Ok, ya no tiene R. Buen combo, bro. Quiero que el Jarvan se vaya para poder farmear esta wave. Me está jodiendo la wave. Qué flipas, brother. Voy a... Pushear la que sigue y voy a resetear. Así chance y pierde una wave ella. A ver qué tan rápido puedo pushear esto. ¿No tiene TP o sí? Ah, no tiene TP. Ok. Soy mono. Ok. La que sigue es Kano, ¿no? Ok. Bien. Ok. Tengo... Tengo buen reset aquí. Qué jodido. Supongo que es fácil tomar esas kills de medio. Siendo medio. Es como digo... O sea, no sé. Yo lo rescato... Lo recalco mucho. El tema de que... Maybe ese rom me correspondía, pero... El momento donde empiezan a pelear hacia acá, hacia arriba, es como... Brother. ¿Vieron lo que tardó la Lux en llegar? O sea... Fue muchísimo tiempo, güey. O sea, yo siento que... Bueno. Tomo toda la wave. Yo siento que no... No usaría... Un minuto y medio para rotar a esa... Esa fight. Bueno, lo de Lux... O sea, un poco insane. Vamos viendo. Me landeó el stun. Es raro porque tiró... O sea, tiró como... O sea, como que tiró sus habilidades. Como de que si no le pega a este, le pega a esta otra. Porque tiró E para arriba, Q hacia abajo, güey. No sé. Fue extraño. Lo que puedo intentar es... Baby, ganarle la frío. Pero igual es complicado. O sea, Lux está jugando desde su casa. Bueno. Ahora sí me gustaría poder... Pelear. Este, brother. Este, brother. Lizepa enfrente y le picó todos los botones, güey. Eh, yo quiero esto. No me importa si me landeé una stun aquí, la verdad. Ok. Cultivo el Kha'Zix. Bueno. La verdad iba a prender al Kha'Zix. Pero vi que era 6 y dije, no. Porque si lo prendo, simplemente me van a marear. Voy a perder mi R. Y no me voy a divertir mucho, siendo sincero. Está muerto. Ay, Dios. Este, güey. Voy a correr hacia arriba. Yo creo que no me encuentro. O sea, sería muy un lucky que el tipo pudiese verme. Pudiera resetear aquí. Vamos a ver si lo hice mal. Ok. Soy el mejor jugador del mundo. Más o menos. Voy a ir... Strike Break aquí. En el momento... O sea, esta es otra. Eh... Si ves el stun venir. O sea, realmente... Puedes hacer E para enfrente. Porque en lo que tú estás en la animación del spin. Se quita el stun. O sea... Bueno, al menos sacamos eso. Pero no sé. O sea, Lux va de base, ¿sabes? No sé. No sé en qué momento... Hicieron esa cal de bot. Igual sacaron. O sea, lo que pasa es que mataron. Pero no fueron insta-dragón. O sea, sacaron... Como que... Se pusieron a pushear la wave. Y... Supongo que la bot de ellos perdió. Perdió si es, ¿no? Porque estuvo medio extraño, la verdad. Como que todos insta-rotaron al Drake. Los del equipo enemigo. Yo venía de reset, ¿sabes? Al menos tenemos el Drake, ¿no? Eso es bueno. Lux puede estar... Como que en puntos ciegos. Exactamente. Todas las Lux hacen lo mismo, ¿no? Y explota la wey. No mames. O sea... Con full combo, bro. De hecho, me conviene más que me lo tire a mí. Es que se lo tire a la wave, supongo. Porque la wave me gana de abrir un corte y podría rotar a Bo de ella o algo así. Pero... El hecho de que me lo tire a mí es como... No sé. Lux por arriba. Otra vez. Man. Porque hace lo mismo siempre. Todas las waves. Es el máximo jefe, ¿no? A ver. A ver. Buen gang, bro. Tuviste cerca. ¿Por qué ese tipo sigue gankeando medio? Tío. Acaba de facechear y se acaba de morir. Ajá. Buena play, ¿no? Es raro porque el Jarvan sabía que estaban por ahí. Entonces... Pues decidió morirse, ¿no? Un Loki. Le voy a pushar esto y voy a tratar de no dejarla pasar. Está muerta. Está muerta. Felicidades, bro. O sea... Sabía que... Holy. ¿Este vato, güey? ¿Vive en medio o qué? Este vato es un payasote, güey. Lleva como cuatro ganges a medio, güey. It's top, bro. It's top, brother. It's top, step, brother. Ese tiro no lo ganas, compadre. Es un Kha'Zix. Te saca un level. Tiene lethality. Tú tienes mercs. No. Estás muerto. Por favor. Respétalo. Este matchup... Kha'Zix lo hace pedazos al Jarvan. O sea, pedazos, güey. Y luego, por alguna razón, mi compadre trae mercs, güey. En este matchup. O sea, literal se rusheó mercs, güey. No sé. Me hace pensar... O sea... Ya saben lo que opino de... Jugar un briser o... O un fighter. Y rushear... O sea, rushear... No hablo de que... Ah, no. Es que no te pones. No, no. Porque luego la gente malinterpreta todo lo que digo. Y dice cosas como... No. O sea, hablo de rushearte mercs. O sea, rushearte. Hay una gran diferencia en buildearte mercs. Y rushearte mercs. Es una cosa... Completamente diferente, ¿no? O sea, la palabra... Como que te dice lo mismo, pero a la vez no. No sé cómo explicarlo. Vamos a guardar aquí. ¿Qué onda, compadre? Me guardé aquí, probablemente. Sí, por cierto. Es trinca de amarillo, ¿no? Voy a cerrar aquí. Exacto. ¿Sabes? Esa es mi... Es mi bronca, ¿no? Ya tiene CDs aquí. Probablemente quiere hacer QE. Igual ya no se queda aún, ¿sabes? Ya no se queda sin mana. Porque tiene el librito ese arrestoso. Que le da full mana siempre. ¿Cómo lo ves, bro? Ah, está bien. A menos que Kha'Zix esté aquí. Y me flasheé la cara. Eh, Kha'Zix está... Ay, iba a decir, ¿está Heraldo? O sea, no lo he visto en un rato. Eh, van a pelear eso. Y yo tengo que tener cuidado de que no me lande en una Q. Si facechequeo esto, me va a morir. Está Lux Kha'Zix aquí. Y no me quiero... No me quiero ir de... No me quiero morir de one-shot, ¿sabes? Eh, Jarvan, por favor, no te mates. Solo clickear para atrás. Yo ya no me corresponde eso. Ok, ahí ya se acabó la play. Jarvan se comió la flecha. Está muerto. No tiene nada que ver, literal. No tiene nada que ver. Los estás viendo. O sea, literal, vimos a la Lux ir hacia medio. En el momento en que te tragas todas las habilidades, pues... Happen, ¿sabes? O sea, la Kali lo entiende, fíjate. A Kali es la que me dejó medio, güey. O sea, el vato no me está flameando a mí. Literal, el Jarvan es un... Es un criminal de guerra, güey. Es un fucking criminal, man. Respeta, ¿sabes? O sea, ya está, güey. No sé, es como... Midgap, supongo, todos los días del año. A ver, landeame una habilidad, a ver. Adiós, nos vemos. Claro. O sea, obviamente no voy a pelear... No voy a pelear a One V-Wan en la vida. Este... Este Kha'Zix... Dice, estás muy guapo, cabrón. ¿Debo de recoger esta wave? Creo que no. Bueno, quiero... Quiero Torre de Medio, la verdad. O sea... Quiero First Torre. O sea, aquí están haciendo Heraldo o me están viniendo a medio. Oh, sí me la pegó, güey. Oh, no quiero que se lleve la kill Kha'Zix, la verdad. Kha'Zix ya está bastante, bastante fuerte. O sea, podría haber... Corrido toda la partida y ya, pero o sea, no. Al chile no son. Bueno. Gente, pues malo vamos. Siento que estoy jugando bien. Dentro de lo que cabe. O sea, dentro de lo que me han dejado jugar. Un poco. Bueno. El problema es que el shutdown es para el Jarvan, ¿no? Uh, me gustó, me gustó. Bien, bien, bien. Jarvan hizo algo bien. Por su vida. Así que, it's okay. Me sorprende. Si ese... Si ese... Tampkin se queda ahí hasta que se vaya el Heraldo. Es el jefe, ¿eh? Me van a taxear la wey de Medio, güey. No me taxees la wey de Medio, Kali, por favor. Solo... A la bestia. Kali tiene 10 de vida. Y se va a morir. Y... No agarro nada. Ja, ja, ja. Imbécil. Pero qué imbécil, compadre. Pero qué imbécil. Este juego lo tengo que ganar con mucha física cuántica, matemática del futuro. Pero qué imbécil, brother. Roma Medio, no viene mal. Roma Medio. Roma Bot. Estoy acostumbrado a cosas. Eh, ¿puedo tirar esto? Es mi pregunta. Bueno, ya que estoy aquí, quito esto. ¿Puedo acompañar a Sivir a tirar esa torre? Para que caiga de una vez. Por favor. Tírala, compadre. Estoy más o menos cerca de ti. Bien. Listo. Resetea. Resetea porque te vas a morir. A Kali no sé a qué está yendo a medio. No quiero que arresexpeed de mi wey. Por favor. Solo. Vete. Me sorprende que no me baja tanto como yo esperaba. Eso que no tengo merks de rush como mi compadre. Eh, ¿qué onda? ¿Es mi vida real? ¿Es mi vida real? ¿Es mi vida real? ¿Es mi vida real? Si no tenía spin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a volver aquí. Y Huawei va a 0-2. Pero pues, está jugando al juego ahí top. Al chile los voy a prender, eh. ¿Ulti de ese o no? ¿Puedo pelear aquí? Ah, a Kali está en Arnia. A Kali, no sé. Estaba haciendo el flanco. Y creo que a Kali iba a entrar por acá, wey. ¿Sabes? Traté de jugarla un poquito más gris. Pero bueno, voy para bot sobre eso. De hecho, yo de ir a bot ya hace ratito. Desde que cayó la torre, pudimos haber hecho el swap. Está bien. A lo mejor. Yo creo que Sivir, si escala tres ítems. Bueno, sí. Cuatro. Es que cuando traen estático. O sea, con Sivir no está tan mal. Pero igual, o sea, no sé. Te ocupas cinco ítems para pegar. Entonces, si hago que mi Sivir escale un poquito, puede ser. Pero si esos tipos no dejan de forzar fights en medio innecesarias. Y Jarvan, no se deja de matar. Cuarenta veces. Chance y sale algo. La otra es, yo puedo jugar a torres. Como un enfermo animal. Y sacar bastante shutdowns de las tier 2. Aquí probablemente Lux tire una E. Never mind. Bueno. Uh. Oye. Y este. Y esto. Me gusta. Me lo llevo. Opa. Ulti de Lux aquí. Por si yo ultear. No, no ultea. TP de Huawei. No sé para qué. ¿Para qué fue el TP de Huawei? No entendí. Bueno, no importa. Tengo Mata Krakens. Fíjate que, o sea, Lux la hizo bien. Porque no, en ningún momento creí que tenían Ward. Porque Lux jamás se acercó. Ágale, por favor. No vengas a taxearte la oleada. Man. Por favor. O sea, por favor. Estoy clickeando hacia bot. Quiero la wave. La única chance que ganemos este pedo es que los solo laners o que la seer nos fedemos como cerdos. Pero está difícil, ¿no? A la bestia. El Vax 4-0 el TK. ¿Todos están fedeados o qué? Bueno, en realidad el medio no tanto. El medio de ellos. Yo sí, pa' ahí. Esta fight, no sé. Yo vengo de base, sinceramente. Listo. Pero no puedo mover. La juego con Sibir, ¿eh? Aquí Sibir y yo la podemos jugar. Este tipo es una pestosa. Y merece cártel. Pero bueno. Sí, yo le debería venir a hitear esto. Pero... Esto es ok, bro. Bueno, al final saqué dragón. Que es lo importante, ¿no? Men, dejas de hacer eso. Espera que tenga mierda y no necesitamos a Trinda. Bueno, este tipo lo entiende un poco, ¿no? Siento que si yo llegaba a esa fight, no iba a hacer nada. O sea, en el momento donde... ¿Qué onda? Uy, se ha comido la slow. Ay, cabrón. Opa. No, me la landeó. Uy, tiene un montón de speed. ¿Tiene ghost o qué? ¿Tiene ghost bloqueado? No, solo tiene la pasión de la Trinity. Holy man. Ah. Si hubiese estado 10 años más joven, hubiese flasheado la pared. Primera vez que una de carry me gana un T-Inside, ¿eh? Bueno, igual. Pues era con el milo atrás, ¿no? Y trae una build bastante curiosa para poder catearme bastante feliz. O sea, Trinity es como... Se tiene demasiada speed. Llegamos. Se llegó a un punto donde dije yo... ¿Qué pedo? Prendió el ghost. Y no, solo trae full pasivas, full stack de Trinity. Y es Ashe, ¿sabes? Me cateó, pero suculento. O sea, corría demasiado rápido, man. Recorrió lo que yo con flashé, güey, ¿sabes? En un segundo. Man, esto de que... De que se estén mamando las waves. O sea, se está mamando la wave la Sivir. La de Sight. Que es la que me corresponde. Ok, no hay pedo. Voy a medio. Pero acá le se está mamando la wave de medio. Como... ¿Qué pedo? O sea, que estamos jugando, gente. O sea, ¿cuál es mi wave? ¿Cuál me toca a mí? Yo también quiero pastel. Uy, se hicieron varón. No me lo esperé para nada, ¿sabes? No puedo hacer... Esperaba que no me estuviese viendo. Pero al parecer tenía guardiado ese pedo. Estamos muertos, ¿no? Tengo que jugar lento este pedo. Y por lento me refiero a prenderla aquí. Bien. Shotdown para mí. Yo quiero la wave de medio. Pero sí, se la va a mamar. Porque llega antes que yo. Y... Bien. A lo mejor estoy jugando muy conservador. Lo sé. Antes de que alguien ponga, ¿no? De que... Eh, bro. Ahí la prendí hace corto. Lo que pasa es que tengo que jugarla lento. Porque... Si entro mal... Ash me va a pegar un básico y una W. Y ya no la voy a alcanzar jamás en la vida. Entonces... Tengo que jugarlo muy lento ese pedo. O sea, no puedo llegar y... Ah, mira. Qué bueno soy. No. Así no funciona. Tengo que pensar lo que hago. Aunque sí. Puedo trinar a ver. Mucha gente piensa que no puedes pensar. Y sí. En muchas ocasiones no ocupas pensar. Pero en este momento era necesario. Uy. Está muerto mi compay. Al rato. Se murió mi compay. Bueno. Eh... ¿Pedí? ¿O qué? No sé si va a ir mucho... Mucho... O sea, si ya me... O sea, me renté aquí Full Breaker. Yo que sí, ¿no? Están las dos tierras... Están las tierras... Estas de... Tres mil. Me alcanza si viendo todo esto, o sea. Bueno. Estoy bastante fuerte. Porque él tecava 7-1. Güey. Y el teca seó todas las kills, ¿no? A la bestia de la Lux tiene 13 assists. Oh, my God. ¿En serio está tepeando a Top este idiota? Esas cosas me rompen el cerebro, güey. Gente, vamos a ver. En todo el juego... Bueno, me he quejado. Espero que me he quejado. Pero, o sea, no... No exploto, güey. Pero... Estoy... Estoy cliqueando a Top. ¿Qué tepeas? ¿Qué tepeas? ¿Por qué? ¿Crees que está bien? Yo a veces solo pienso que me la están... O sea, me está trolleando. ¿Sabes? De que el vato me está trolleando y yo tengo Red Bull. Me está trolleando y se le hizo gracioso esa estupidez, güey. De tepear directo a Top. Por una wave. O sea, no sé. Yo siento que el único... El único... ¿Cómo se puede decir? Fuck. Obstáculo de estos brothers. Hablando de él. Y todo trabadito hablando yo. Pero es ellos mismos, güey. O sea, ese TP fue completamente innecesario, mano. Literal. Solo... Yo siento que lo hizo por troll. O sea, no sé. Le caigo mal o algo. Le dije, dame Top. Top y yo creo que le caí mal. No, bueno. No fue... Dame Top. Literalmente fue de que... Oye, brother. Me das Top. Soy TP Trin. Dame bla, 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 bla. Leí mi currículum. Me firmó ahí... Ah, recibido. La chingada. Pero no. Ahí dije... Ah, bueno. Un Lucky. Eh, 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 eh. Tú no puedes hacer esto, brother. Uy, me flasheó el Straybreaker, eh. ¿Se muere? Payaso. Flashe. Sinceramente... No sé. Un poco sospechoso lo de este hermano, eh. Es literalmente un hermano, eh. La voy de medio. La media es que el Huawei este va... ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Pero están haciendo Drake. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo, gente? Güey, ¿por qué estamos faiteando esto? No tiene ningún sentido, güey. Estábamos hiteando Drake. Y de la nada... Y de la nada... O sea, dije... Voy por la Huawei de medio. Huawei me adelantó. Va por la Huawei de él. Bueno, un Lucky, ¿sabes? Pero... Dije yo... Pues ya hicimos Drake y nos vamos. Y de la nada volteó a ver. Y está Jarvan hiteando Drake. Solo. Y Sibir y Akali peleando acá. O sea, pegando acá. Digo, ¿what? ¿Por qué? A veces que pasan cosas... De que... ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasó eso, güey? ¿En qué momento? Estábamos haciéndolo bien. ¿Sabes de qué? O sea, se muere este tipo. O sea, siento que el juego solo... Quiere farmearse las waves de todo el mapa. Porque hizo... Hizo un run... De medio a bot. O sea, de... Man, por favor. Déjame la wave de side ya. Solo déjame la wave de side ya. Déjame agarrar una wave. O sea... Se aventó un... Un maratón... De... De dragón. O sea, de bot. A medio, de medio a top. A lo mejor ha de pensar que... Si farmean mucho... Va a pegar. Pero si eres malo... Pues no pega, ¿no? El champion. Aunque tengas 500 si es, ¿sabes? Va a 1-5, ¿sabes? No sé. O sea, dímelo tú, güey. Me pongo pensativo. Acá está haciendo cosas raras. Lux probablemente venga aquí. ¿Tiene Sonya? Sí, tiene Sonya. Tengo que tener cuidado. Me pongo el player. Si la veo. Casi que está top. Así que puedo quitar esto, la verdad. Fácil. Tengo que... Quiero que... ¿Estú? ¿Estú? Casi. Puedo tirarle la torre, eh. Sin necesidad de hittearla a ella. Bueno. Te pego los 30 slows de... Bueno. Bastante clean ahí. Literalmente solo me moví. O sea, solo... Solo me moví y se desesperó y no le han dio sus stun. Y te voy a vendiar por aquí, ¿no? O sea, porque soy muy buen y talentoso. Y... Mis padres no me dieron amor fraternal, ¿no? GG. Sí, papá. GG. Así se... Así se ganan los juegos. Huawei apestas. Ya van apestas. Ja, ja. Lo le quise. ¿Qué onda? ¿A poco así, Shrek? Sabe, respeto. Lo hago bien. Hijo de... Respeto. Déjame... Vamos a hacer el análisis. Que el análisis consta de... Yo cargando. Y estoy pasándose de burger. Déjame la pongo ahí. Oye, me sorprende. Siento que solo perdí la cabeza una vez este game. Y fue cuando pasó lo del TP de Huawei. Pero... Yo le digo Huawei. Ya sé que se llama Huawei. Pero yo le digo Huawei. Los camaradas ahí me... Me... Vamos a darle honor a la Kali. A pesar que es horrible porque me dio el rol. Los camaradas ahí me pasaron el nombre y ya no se me quita. Le digo Huawei, ¿sabes? Vamos a ver qué pedo. Ok. Más 25. Soy muy bueno. Hice 13k de damage, wey. Y mi... Mira, mi Huawei hizo más daño que yo. Y se murió nomás tres veces más que yo. Es muy bueno. A ver. Pues... Vamos a ver. 4v2 en top. Este tipo no vio que me gankearon 15 veces en medio. O que está... Bueno. Da igual. A ver. ¿Qué pasa? O sea... No sé. Yo siempre le he dicho. Tryndamide está muy broken. No me gusta tanto. O sea... Pero no es por un tema de que no cargue. Es un tema de que no me gusta la línea. Y nunca me acostumbré a jugarlo medio. Y lo que sé jugar de medio es porque... Conozco al campeón. Más los matchups. O sea... Para mí los matchups de medio son básicamente... Yo haciéndole out sustain al mago enemigo. O sea... Siempre lo digo cuando juego Tryndamide. Tú te quedas... O sea... Él se queda sin mana antes de que tú te quedes sin vida. ¿Por qué? Porque ustedes me vieron. Me curaba... O sea... Lux me pegaba un full combo. Un full combo. Y en la siguiente wave... Estaba... Casi full HP. O sea... Así de broken está el sustain de este campeón en medio. Que lo han nerfeado muchas veces ya. Le han nerfeado la MR. La regeneración base. Pero esta... Este regen se logra por la runa. Por la runa y por el... Por el star del D-Shield, ¿no? Mira... 1800 en un juego de 29 minutos. Se me hace demasiado. ¿Qué más? El Kha'Zix también, no sé. Como que siempre estaba spoteado. Siempre estaba trackeado. Nunca me puedo gankear bien. Y no es porque yo sea fake. Sino que... Bueno, tenía muy buenos wards. Maybe por eso no me gankeaba. No me gankeaba tan fácil. Bueno, los gags no le salían en sí. Eh... Luego... No sé. Les... Llevo un momento donde... O sea... Más... En este tipo de juegos donde... Siempre querían poner a machearme a la Lux. O sea, aquí literal les sendí en un push. Pero es porque... O sea, tú mandas a ese campeón... Que tiene cero movilidad. Y que... Más o sea, si tiene un Sonias... Eh... Man... Me dura... Me dura como cinco básicos. O sea, me la hago pedazos. Y ya llega un momento donde es muy difícil para ella landearme una habilidad. Porque tengo una moment speed altísima por la pasión del Straybreaker, ¿sabes? Y ella... Con que se pare mal. Con que landee mal un stun. Eh... Está muerta. Entonces, ¿sabes? Esas cosas pasan. El tema de las fights. No sé si se dieron cuenta que yo no me grupé en nada. Literal no me grupé. Porque... Era muy fácil para ellos realmente... Kitearme bien. Hacerme kiteback. Porque... Tienen a Shemilo. Este... Y es demasiado el speed que tiene Ash. O sea... Es demasiado. Ese champion vuela. O sea, no hay chance que yo lo tiente. Más cuando ella se envalentonó en una fight de dragón. Que no sé si la recuerden. Donde Ghost... Y hoy se... Fue para enfrente. Y que dije... Güey, ¿por qué está haciendo esto? Y... Nomás le metí el slow y el Straybreaker y se murió. Y... Yo creo que nada más. O sea... Yo siento que... Si quieren jugar trinta y medio... Pues... Solo juegan a Sustain y ya. O sea... Va a llegar un momento donde... De alguna manera u otra van a ganar algo. El tema de las rotates... No sé... Al final... De cierta manera salió bien. Porque... Dos de las rotates... Donde ella... Rotó y regresó a medio... La encerré... Básicamente le metí el push. O sea... Le metí la wave. Yo primero... Y... Al momento de ella regresar a línea... Fue como de que... Ey... No vas a pasar, brother. O sea... Y trata de pasar. Y caminó de frente. Porque es como un impulso de... Este güey... Y pasa... Y que... Y me la runeo. Y... Y ya está. O sea... Así funciona. No sé... Siento que... A lo mejor es una mala práctica. No... No... No niego. O sea... Yo sé que muchas de las cosas que yo digo... Podrían ser satanizadas por otra gente. Digamos... Que dice este imbécil. Pero realmente lo vuelo... El rotar... A peleas de Skrull. Eh... O... O a... Skirmishes que hace tu jungla. El 90% de las veces. No sabe ni por qué lo está haciendo. Pero tú... Pero él quiere que tú te muevas, güey. Y siento que... El sacrificar... Un rol... De un solo laner... Por ayudar a un jungla... En... Actualmente en el juego no funciona. Y está... Más he comprobado. Empezó a rondar una cosa de... De que estaban jugando dos tops en China. O sea... No estoy diciendo que se pongan a jugar dos tops. Pero... Ahí es donde te das cuenta que... Realmente la jungla... En solo queue... Ya no es lo que era. Obviamente si eres muy bueno. Te vas a smurfear lo vuelo. Porque... Eh... Prácticamente puedes estar en todos lados. Pero estamos hablando de que... Gente de tu mismo level... No le va a sacar... No le va a sacar... A... Nada... A ese rol. O sea... Porque siempre vas a estar por de bajo nivel. O sea... Miren esto. Yo soy Myth. El Kha'Zix de ellos está súper fedeado. O sea... Incluso más que yo. Tenía más kills que yo. Pero... Por el hecho de ser un solo laner. Y fíjate. Y tenemos casi el mismo oro. Pero ¿qué pasa? Yo le saco dos levels, güey. Mi champion es superior. Mi rol es superior. Y no lo digo por... Ay... Yo soy... Tengo egos. O sea... Más que nada... Es eso, güey. No sacrifiquen una cosa. No hagan malos trades. Como quien dice. O sea... No piensen... Porque luego está mucho... Romantizado mucho este pedo de... Compañerismo no sé qué. Güey. El compañerismo no te va a sacar de lo delo al chile. O sea... La gente aquí le va a les madre. O sea... Tú estás viendo al Huawei literalmente te piando para que yo no agarre una web. O sea... Ustedes lo están viendo... Desde mi perspectiva de juego. Y hablado... Desde mis palabras, güey. Ustedes... Lo estamos viendo, güey. Lo observamos. Sabemos qué pedo. O sea... No me estoy inventando cuentos chinos. O sea... Quiero pensar que no. O sea... Toda esa gente que apoya. Y que saben lo que se vive en el LOL. Me imagino que entienden un poco del gameplay. Y ha habido gente que... Con esos consejos. O sea... Ya parece hasta pinche secta, ¿no? Pero es como... Güey. Pues si a la raza le sirve. Para subirlo. Elo. Pues es... Yo siempre lo he dicho. O sea... De esto se trata. Los videos estos. Güey. Subir Elo. Agarrar LPs. No estoy haciendo superplayers. No estoy enseñando a gente de Giga Macro. No estoy enseñando a alguien que va a jugar la LLA. O va a jugar el CS. O el CK. No. Vas a agarrar puntos en oro. En platino. En diamante, güey. Y vas a jugar un champion. Que da asco. Y ya está, güey. Felicidades. Buenas noches. Vamos a ver el daño. Para ya irnos. Porque recuerden que aquí los análisis duran más que los gameplays. Porque así somos. Tenemos estilo. Daño causado. Pues no hice nada, ¿no? O sea... Hice bastante poco. Porque la verdad nunca me agrupié. Daño a Torres. Y que tampoco haya dicho... Mira, mira para acá. Mira lo que yo traigo. Muy bueno. Yo tiro Torres. Y nada, men. Próximamente, güey. Bueno, ya no falta mucho para que entre el parche nuevo. Voy a subir un video con las nuevas builds para las nuevas seasons. Para que se pongan ahí truchas. Pero nada. Espero les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó, dejen su like. Comenten. Suscríbanse. Los leo. Ya saben qué pedo. Y nada. Ya saben que fue Melek. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. ¡Uh! Ah, y échenle ganas. Ya menos se acaba la season. Que todos seguen esa fagging skin, men. Para que la luzcan. Sobres. Ahora sí. Adiós. Adiós.